La empresa, música, ecos, del trópico, sistema, 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 es, 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 estéreo. Y que bonito, que bonito, bomba. y bailando y levantando la mano y y y y y y y y ¡Eh! 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 ¡Y ahora lo están viviendo en Guajaca! ¡Arriba los de Guajaca! ¡Los de Guerrero, primo! ¡Alguien de Guerrero! ¡Ahí está, primo! ¡Los de Michachán! ¡Para los de Chango! ¡Para todos ellos! ¡Acompáñen a bailar a esta gran pieza, primo! ¡Gracias! ¡Gracias por haber nos invitado! Y nuevamente les pido un aplauso para la señorita Abigail ¡Vengan esos palitos para ella! ¡Gracias a ella! ¡Nosotros estamos aquí, primo! ¡Vamos a vender, primo! ¡Gracias! 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 Zapatela, que bonito, mamá El grito de las mujeres Y a ver ese pinche grito De toda la raza De toda la familia Que le tienen Levantando las manos arriba Zapatela, que bonito Vamos a incorporarnos a esta rueda Que nos acompañemos a la familia A la familia toda de su favor Y a ver ese pinche grito Y a ver ese pinche grito Y a ver ese pinche grito